... Primero quiero agradecerle al Gobernador por dedicarnos este sábado e hicimos una especie de desayuno de trabajo donde pudimos expresarle cómo encontramos la situación del municipio, qué hicimos en estos 60 días y qué tenemos proyectado para hacer en los próximos 4 años. Hay obras que las vamos a iniciar ahora en los próximos meses, como la repavimentación de la Ruta 21, una obra que la provincia nos va a ayudar, como un plan integral de bacheo en el área de transporte de pasajeros. Y bueno, también estuvimos hablando de la incorporación de equipamiento, la provincia va a hacer una inversión grande en ese aspecto y la va a trasladar a los municipios de acuerdo a la maquinaria que necesitemos. La verdad que muy satisfactoria la reunión y bueno, muy agradecido porque tenemos por delante muchas cosas por hacer y bueno, pero esto lleva su tiempo y como decía el Gobernador, le estamos dedicando full time todas las horas del día que se merece la ciudad. Hemos aprovechado el sábado para hacer una reunión de trabajo con el Intendente, con Alberto y sus colaboradores, Esteban Lenz y el resto de los secretarios. Me acompañó también el doctor Juan Carlos Zabalsa, que es asesor del gabinete en la provincia. Y bueno, estuvimos repasando tema por tema, secretaría por secretaría, tema por tema, habiendo necesidades, problemas, la situación, yo vengo aquí a ratificar lo que hemos dicho desde el primer momento, que la provincia va a estar al lado del Intendente y de la Municipalidad para tratar de resolver problemas históricos de esta ciudad. Algunos llevan más de 30 años, incluso algunos que se han ido complicando, se han ido haciendo cada vez más graves por la inacción de gobiernos anteriores y además frente a una municipalidad en un estado realmente muy complicado de sus finanzas, sin equipamiento, prácticamente yo diría que no hay que empezar de cero, estamos empezando de varios niveles para abajo, hay que remontar la cuesta, pero yo confío en el equipo que tiene Alberto y en su conducción y por supuesto vamos a estar acompañando en todo lo que sea posible. Gracias por ver el video.